Y hola que tal amigos gamers como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues esta vez les vengo con un video nuevo al canal Geometry Dash La verdad es que he visto que varios este me bueno no me han estado pidiendo sino que varios han estado jugando este juego y me pareció algo divertido el ver como lo jugaban y más que nada la dinámica Y la verdad es que no lo he jugado este color está bonito simplemente lo instalé y digo puta madre lo voy a probar a ver que onda a ver que show Y nada chicos pues esto nada más entré y estaba checando aquí que verga con esto con esta mamada Y me parece que aquí es este... ah cabrón que no he conectado a mi internet Me parece que aquí es para los niveles que crean las personas y suben su pinche nivel y como pueden ver pues no he hecho ni madres o sea no he jugado para nada Se ve que están cabrones ya de 2, 3, 4 de aquí más o menos como de aquí como de aquí para adelante se ve que ya están cabrones Por ejemplo este, este o este no mames que verga estos de aquí o ese no seas cabrón Pero bueno pues no he jugado nada he visto videos de como lo juega Rubius, Fernand Floy y otro wey que creo que pasó este nivel este a ciegas Y nada a ver creo que si era este Si si era este que lo pasó a ciegas Y pues digo cabrón no mames de cebollas O sea que verga les voy a dejar el link de su video acá abajo en la descripción Y nada chicos pues este... Vamos a darle al primer nivel a ver que tal MC las dinámicas y todo Así que vamos a darle Este es el primer nivel le voy a bajar volumen Bien, bien, bien Mierda, ok Si es el primero, si es el primero Fuck Ok, 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 ok No voy a empezar a cabrear A cabrear A molestar, a amputar A enojar Y nada pues Pues nada es Sencillo Sencillo porque Lo estoy logrando Uy Ok, me distrae tantito para bajar el volumen Bien, aquí me planto, aquí dejo seguir Volumen, volumen Para que no me hagan Esta mamada Y bien, pues una mamada Vamos bien, aquí primer nivel Super cool Por aquí creo que tenemos que agarrar una moneda Y la verdad es que Esta padre O sea Muy bien, bien, bien Primera moneda agarrada Bien Vamos Vamos Bien, bien, bien Vamos 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 Tres picos Bien Los tres picos Eh Están muy difíciles de realizar Pero Es lo que hay Así que Vamos a ver Esta otra moneda Bien Tres picos Bien cabrón Bien, bien, bien Vamos bien Saltamos 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 Por aquí está otra moneda Ok 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 Y Bravo A huevo Pasamos el nivel completado con Las tres estrellas Asombroso Un minuto con 36 No sé qué es eso 82 arcos Bueno pues El primer nivel Cruzado con las tres estrellas Y vamos al segundo nivel Ahora no sé cuánto tiempo Voy a grabar este juego Ok 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 Oh Estas cositas Te brincan Solo Creo que Creo que sí Es que hace tiempo Madre mía Uy Uy Que vi este video Este nivel Más que nada Y brincas Bien Ahí sin hacerle click Brincas solito Bien Bien La canción Está guay Bien 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 Oh Madre Vamos bien De una manera Bien Sería Chingón Sí o Madre Incluso Aquí Aquí hay otra Manecita Bien Oh Dios mío Soy el mejor Soy el mejor Ahora bien Es porque ya no sé Los primeros Niveles Y ahí Brincas solito Y ahí Brincas solito Bien 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 Madre Aquí Salto 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 Bien Nada eh Ya gratis Ya gratis Bien Oh Y ya De lo que Otras Mamadas No sé Qué Verga Ve Y otro Su Pinche Madre Algo Más Nada Más Y ya Gratis La verdad Es que Está fácil O sea Cabrón Pensé Que estaba Difícil Y bueno Perdón por esto Que el silencio Pero Estoy Bien Doki Contestando un mensaje Aguantenla Esperen 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 Bien 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 Ya Nada más Pongo Esto Fuck Man Siempre Me confundo Mira Puta Bueno Ya Este Ya Ya Pasamos El 2 Y el El 2 Vamos a pasar Hasta el 3 Ahora vamos a cambiar De monito Creo que nos dieron Este Y donde está Lo otro Ah, aquí está Y este ¿Cuál está guay? A ver Vamos a calar Este mono Cagado Y pendejo En verde Me la muerde Ahí Está bien ¿No hay más colores? No, ahí tenemos Que despedir Ah, aquí También hay novesitas No había dado cuenta ¿Dónde está mamada? Sí, está padre Me voy a poner Este color No, es que Ahí está Nuevecitas Nuevecitas Esto qué verga No sé qué chingados Tenemos 6 monedas Bueno, vamos a darle Al Al nivel 3 Y ahí dejamos El gameplay Uh, salto Que verga Fue Salto Ah, ah, ah Ya Bien Bien, bien, bien Ok, no No estoy seguro Donde están Las monedas Las monedas Pero O sea, está fácil Se ve fácil Uh, uh, uh Oh, madafaka Ok, ok Salto 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 Bien, bien, bien Uy, cagón Si no me libraba ahí Bien Bien Salgo, salto Salgo, salgo Salto Bien, bien, bien Aquí está lo difícil Bien Ya no es difícil Ah, ah Me querías engañar Pero No Usted Va a Resultar Ok A ver, a ver Creo que aquí arriba Está una moneda Me voy por todo Aquí arriba No hay problema Me voy con los pesos Me lo apelan Uy, casi la cago Bien Moneda, bien Uy, 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 uy Mucho valor De monito Este Está guay Uy, uy, uy Uy, uy Uy, la parte está guay Ajá 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 Sí Bien En esta parte Con parte de las campanitas Ahí Chingabo Ahí creo que había Algo Como 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 Ah, no Ami Ok, 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 ok Nivel ¿Qué? 3 Nos está complicando Nos está complicando El nivel 3 Salto 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 Bien Ok, ok Bien, bien Ahí Ahí no Ahí me quería Tendrán Pero A ver Va a joder Aquí se ve guay Porque se pone en negro He visto que en unos Tienes Sí De los niveles Así Cabrones De los niveles Machines Que Unos güeyes Le dan el Navecita Por un Trabajito Se ve Padre Sí 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 Esa parte Me gustó Bien Si salgo Salto Sí Bien Oh Ok 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 Eh Pa 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 No Mame Quería yo De ver De ver A ver Último intento De ver De ver De monedas Si no Nos vamos A ver Si ya podemos Quisar Blanquecear Con las dos Monedas Que ya tenemos Monedas Estrellas Como lo quieran Llamar Yo les digo Monedas Así que Les pongo Monedas Y ya Así que Bien También voy a jugar Los niveles Que crean Las Personas Bien La verdad La verdad Es que Este juego Lo No Así lo había yo Jugado Pero no En Así En PC Y lo había yo Jugado En En una Tablet Y en un celular Pero La verdad Es que No es lo Mismo Apenas Nos trataba El segundo Nivel Y Y Pues ¿Con qué Trabajas? Para hacer El 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 primer Nivel Y Y Segundo Me Tocó Un Debo Cusarlo Creo que Espero que Ya llegamos Más Llego No Mami Ya La mano Me está sudando Pero Bueno Espero que Se escuche El audio Bien De la Canción Y que no Tenga Coplight Porque Uy Me Van A Joder Concentración Concentración ¿Por qué Siempre Ya Cuando Llego Al Final Me Tengo Un Ticho Ganito De La Madre Fuerte Y De Parle Y De La Madre Igual Es El Colo O Igual No De Lleman Cuatro Ah, qué tira Ok, ¿qué? Ok, por aquí No, no sé qué Por ahí es donde está la otra moneda Uy, mamá, qué verga Ok No pasa nada, chicos La verdad es que si les gusta La verdad es que si les gusta El gameplay voy a seguir Subiendo Geometry Dash No lo había, uy, no lo había Considerado de subirlo porque digo No, no, me lo voy a dar bastante pena Ven ya, o sea, el primer nivel Y el segundo lo cruzamos Con las tres estrellas Creo que El segundo lo cruzamos al El primero 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 lo cruzamos al El primer nivel lo cruzamos al El segundo intento O al tercero, no recuerdo Y el segundo nivel lo cruzamos El primer intento Con las tres mineras Pero Uy, uy Con este Se nos está compliciando Ok, ok Ok, entonces Me van Me van bien Mierda No Ok Diez intentos Madafueca Bien, bien, bien Me voy a concentrar Para poder Pasar Este nivel Bien Bien Para poder Me engañe Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Esta parte está Estoy en concentración A partir De De Uy De aquí Bien, bien, bien Bien Vamos Bien Vamos Bien Por aquí Esta la moneda No Joder Hermano Es que me quiero ir Con las monedas Ok, ok Ya voy a dejar las monedas ahí Y fuera De Cada hora La voy a intentar Agarrar Pero Ahorita Vámonos A ver Con Las monedas Que Agarramos Que Son dos La La Pendeja Música Pero Hoy Bien Bueno Vámonos Con las dos Monedas Unico Casi 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 Con las dos Monedas Bien 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 Pista Uno Bien Ya 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 Vamos 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 Con la Trasión Bien, 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 bien Ya hasta la mano me sudó Y desbloqueamos otro mamada Que está horrible, por cierto Ah, dos estrellas Puta madre Bueno chicos, pues aquí vamos a dejar el gameplay Pasamos el nivel 1 En 2 o 3 intentos El nivel 2 Al primer intento con las 3 estrellas Y este 12, 13 intentos Dos pinches estrellas Y nada chicos, pues Espero que les haya gustado este gameplay Oh, estaba padre este que venía aquí No, este no A ver que pase otro Bueno, pues aquí desbloqueamos los monitos Pero veo que este es el Dejo cargado, a ver, vamos con este Para el siguiente gameplay Pero bueno chicos, pues O sea, pasamos estos 3 niveles Después voy a intentar cruzar estos otros 3 Si es que puedo Y ya después Voy a intentar jugar Voy a conectar mi internet Ok Después voy a intentar jugar este Los niveles en línea Creo que están Aquí Si ya me dio Si ya me dio El internet Que no creo Bueno chicos, pues le vieron la pausa Pero no me ha dado el internet Ah, ok, ya Ya está Eh Pues sí, es esto Aquí estamos Ya en internet Por eso Vieron la pausa A ver, había uno A ver, voy a Voy a buscar este A ver si ahora lo encuentro Cinema Buscar Sí, aquí está Theory for everything Clubsted A ver Oh, qué verga Ok Ok Padre Bien, bien, bien Bien, bien, bien Oh, chiquito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh 40% Vale, vale, vale Que le regalo Que le regalo Los niveles cruzados Ok Y le regalo Uno En Mierda No sé cuánto tiempo Llevo grabando Pero Está guay Está padre Está padre Uy, 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 uy Ok, ok Último intento Diez intentos Diez intentos Si no se puede Nos vamos Aunque voy a guardar Este nivel Creo que se pueden guardar No estoy seguro Intento nueve Penúltimo Ok Ese no valió Ahora sí Penúltimo 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 Último intento Eso es una forma estúpida De morir Eso no contó Ese tampoco No contó Y ahora sí Ya chicos No puedo Voy a guardar Este nivel Creo que 40% Creo que si le doy like Se guarda Oh, un color nuevo Creo que sí se guarda A ver este No, no, no Ya Vamos a dejarlo ahí Creo que sí se puede Y aquí está Hay demasiados 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 Después Se ve padre Se ve padre Se ve padre Pues sí chicos Hay demasiados niveles Esto que verga No sé Hay demasiados niveles Podemos crear el nuestro Pero Ahí lo vamos a dejar Y aquí Uh Se ve padre Así Aquí vamos a dejar Del nivel Pues nada Voy a ver si se guardó Sí Uy, tengo dos Bien Bien o Bien o Sabes Bueno pues Espero que os haya gustado el video Comenten Suscríbanse Recuerden que tengo una página En Facebook Síganme en Google Síganme en En Google Plus Síganme en Twitter Facebook Facebook personal Y nada chicos Nos vemos en el siguiente Gameplay Hasta la próxima chicos